En este vídeo de la serie de vídeos sobre plantillas de email de OS Ticket, aprenderemos el significado de cada una de las plantillas con las que nos comunicamos por email con nuestros clientes. Primero tendremos que ir a la página de login y entraremos en este caso como administradores, puesto que son los administradores los que pueden manipular las plantillas. Iniciamos sesión y vamos al panel de administrador que está arriba a la derecha. Una vez entro, nos vamos hasta el elemento emails del menú y allí plantillas. Aquí ahora tenemos un par de conjuntos de plantillas, las del sistema por defecto en inglés y el conjunto que en otro vídeo vimos que habíamos creado como duplicado del inglés en castellano. Aún no están traducidas, pero podemos ver el significado de cada una. Entramos en el grupo y una vez entro nos encontramos con un listado de plantillas dividido en tres grandes grupos. Las plantillas de usuario final, las plantillas de email para la comunicación entre agentes y las plantillas de email para la comunicación entre agentes para tareas que son una especie de elementos que acompañan a OS Tickets, que solo son visibles por los agentes. En este caso, en este caso, en este vídeo veremos las plantillas de usuario final, que son siete plantillas, estas de aquí. Entramos en la primera y quizá antes de ver la plantilla podríamos dar un vistazo al menú inspección, que está aquí arriba. Y vemos este elemento, seleccionar configuración de grupo. Y esto lo que nos da es información técnica sobre el grupo de plantillas. Poniéndonos encima de este interrogante, pues lo vemos quizá un poco más sintéticamente. Esta es información o para desarrolladores o para traductores. Nos da información del tipo, el idioma, en este caso, castellano, en qué tipo de codificación y juego de caracteres está creado el conjunto de plantillas, cómo se ha generado, en este caso con Crowding, que es un sistema de traducción global de plantillas, etc. Y, bueno, con esta información podríamos saber bastante sobre la creación técnica de las plantillas, el cuándo y el cómo. Y después, las variables respaldadas. Aquí lo que nos ofrece este elemento es la información sobre las variables, como en álgebra, donde estos elementos, en un mensaje, se convierten en información visible e interpretable por el usuario o por el agente. En este caso, pues, el número de ticket se plasmará en el mensaje, allí donde aparece esta variable. El asunto del ticket, que sería también el asunto del email, pues sería esto, etc. Estas variables se utilizan dentro de las plantillas para incorporar información personalizada. Ahora, ya vamos a la primera plantilla, de correo para el usuario final, nuevo aviso de actividad. En este caso, cuando en el Helpdesk tenemos conversaciones entre un agente y varios clientes, es posible que alguna de las tres partes responda y vaya añadiendo aportaciones a la conversación. Y en esos casos, el Helpdesk lo que hace es enviar notificaciones, estas, a las otras partes con una copia del mensaje añadido a la conversación. Las partes del mensaje son muy fáciles de interpretar. Esto es el asunto del email. Siempre hay un re de responder a un número de ticket, perdón, a un asunto de ticket, que también es el mensaje en el email, con este número de ticket, aunque esto puede cambiar si queremos. Y debajo ya el cuerpo del mensaje. Estimado cliente, con su nombre, este usuario ha añadido mensaje a la conversación en el que usted está participando. Y aquí se copia el mensaje. Y debajo hay un pie de email donde el sistema ya coloca un enlace directo para ver la conversación en la página web. Y todos los tickets tienen esta estructura. Un asunto, que es lo que vemos en el listado de asuntos de nuestro lector de correo electrónico. Un saludo, un mensaje y un pie. Vamos a ver otra plantilla. En este caso, nuevo mensaje de respuesta automática. En este caso, cuando mantenemos una conversación con un cliente, es habitual que el cliente responda a los mensajes directamente desde su correo electrónico. Es decir, haciendo un replay. En este caso, este email se envía al cliente para confirmar que el email que él ha enviado al sistema se ha añadido directamente a la conversación y correctamente. Y lo mismo. Les llega este asunto que podría cambiar, por ejemplo, por confirmación de mensaje. El mensaje de mensaje añadido, donde dice diar, ponemos estimado, estimado, estimada. Aquí aparecerá el nombre del cliente. Y esto también podríamos traducirlo. Hay una despedida, una firma, y debajo el sistema pone un pie de mensaje que también podría cambiar. Lo guardamos. Y ya está, ya hemos actualizado esta plantilla. Vamos a ver una tercera. Nuevo ticket de respuesta automática. En este caso, cuando, como hemos visto en el otro vídeo, hemos establecido filtros para enviar una respuesta predeterminada, OSTicket envía este mensaje y aquí, en este punto, sustituye esta variable por el texto predefinido. Es decir, este no es un mensaje genérico de autorrespuesta, sino una respuesta basada en un criterio preprogramado. Entonces, en la siguiente plantilla, esta de autorrespuesta de nuevo ticket, en este caso, sí se trata de una respuesta genérica, que se envía cuando el sistema recibe una petición que no coincide con ningún criterio, que no se filtra, y se envía al cliente una respuesta de este tipo. Es amable, pero no dice nada concreto. Sencillamente que hemos recibido su consulta y ya contestaremos. Y si lo recordamos de otro vídeo, esta fue la primera plantilla que aprendimos a modificar. Vamos a la siguiente, que sería nuevo aviso de ticket. Bien. En este caso, a veces un agente tiene que crear un ticket a petición del cliente, o por motivos internos, o por lo que sea, sin que el cliente tenga que hacer ninguna acción previa. Por ejemplo, después de una conversación telefónica, el agente crea un ticket, y el sistema le envía un resumen al cliente con lo que ha escrito el agente sobre lo que se ha hablado por teléfono. En este caso, el cliente recibiría este email en el que se le avisa de la creación del ticket y se le apunta al mensaje inicial del cliente, ahí de la gente, perdón. Ya está. Este es muy curioso. Esta es una plantilla de aviso de límite sobrepasado. A veces, en el sistema, tenemos un límite en cuanto al número de tickets que pueden tener abiertos los mismos clientes. El mismo email, o quizá el mismo dominio de email. Y el cliente, a veces, también intenta abrir otra conversación extra. Y el sistema, muy amablemente, avisa al cliente de que ya tiene demasiados tickets abiertos simultáneos y de que, hasta que no se cierre alguno por parte de un agente, pues no podrá abrir más conversaciones. Y ya vamos a ver el último elemento de plantilla de email. Esta es muy genérica. Esta es la que se utiliza para enviar la respuesta de un agente a los emails del cliente. Esto es siempre en el marco de una conversación. Y aquí, como vemos, el agente no tiene que escribir un saludo, ni tiene que escribir nada parecido a una firma, ni una despedida, ni nada parecido. Sencillamente, el agente escribe en el sistema su respuesta y el sistema envía al cliente un email completo donde le saluda, coloca lo que el agente ha escrito, lo firma y le añade este pie de email. Y ya está. Estas son las siete plantillas de correo para comunicarnos con nuestros clientes, es decir, con nuestros usuarios finales. Es muy fácil.